Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare Plantas vs Zombies Garden Warfare Es básicamente lo mismo Pero en el plantas le quito la Y bueno Y este, ya hacía mucho tiempo que no grababa esto Básicamente, creo que es el segundo vídeo De Garden Warfare que grabó en Play 4 Porque ya en sus tiempos En sus tiempos inmemoriales ya grabé un par de gameplays De la Play 3 con la cámara cuter Pero bueno, ahora que tenía Play 4 Grabé un gameplay hace Al principio es de verano Un verano, tío, ha pasado ya Estamos ya en diciembre, mañana, fin de año Y estamos, déjame No, dejadme salir, quiero cambiarme Yo quiero estar con los Qué cabrones, pero si se había ido mucha gente Yo voy a estar aquí al rato, eh Yo quiero estar con los zombies Que voy a estar allí todo el rato, ¿se hace falta? Joder, parece que todo el mundo quiere estar en el equipo Porque es que ¿Cuándo va? Estamos en el otro equipo ¿Se está yendo ya? Bueno, pues a ver, voy a ir con el... Pues la planta carnívora, tío La he abolido, me gusta mucho Pero si hay gente ahí Se puede meter gente Voy a dejar el mate Voy a dejar el mate Si no, voy a ir otra vez Para volver a cambiar el equipo Bueno, estamos en modo derrota Sí, derrota confirmada Básicamente es el baja confirmada Del Black Ops 2 Sí, del Call of Duty Que tenemos que recoger aquí Los orbecillos Para ganar la partida Y vamos a llevarlo aquí Esta primera gafa Una primera baja No hace nada Venga, hasta luego Yo no sé si me he estado de gente Pero ¿qué hago yo aquí? Escupe, escupe plantas Oh my god Nos ha liado Porque me da gol Oh, sí Salta, pequeño Timmy Salta Ven, pequeño Timmy Vamos, Lassie ¿Dónde está? Vamos, Lassie Ven, monito Oh, damn Estamos en pates, eh ¿Y qué me queda a mí de vida? 34 Voy a quedar aquí al 63 ¡Ah! ¡Alejate! ¡Venite pa' acá! ¡Se voy a liar! ¡No! Se la voy a liar a ese Se la liaré como que me llamo José Francisco Luis Francisco Pas discos Se la lio Se la lio Se la lio Se la lio ¡Ah! ¡Hijo de puta! Recarga, tío El puto escupitajo de plantas Madre mía ¡Qué pedazo de gameplay! ¡Hala, hala, hala, hala! Me parece que es una encerrona ¡Ja! Tío, ¿qué voy a hacer aquí, tío? ¿Qué voy a hacer aquí, tío? Porque es que yo quería estar con los zombies Porque es que yo quería estar con los zombies A ver Toma, vale, vale Ahora estoy con equipo ganador ¡Qué guarros soy! Vale, ahora voy a jugar con... ¿Con cuál voy a jugar? La tropártica Chico, la tropártica Este soldado Básicamente como el primero Lo que pasa es que Sus disparos Aparte de que tiene menos daño Y menos munición Sus disparos pueden congelar A ver Ese ajo porro ¡Naki! Una puntería tengo ¡Joder! No, se lleva al otro Madre mía Estamos ganando de paliza Pedazo de equipo que tengo Uy, pero... No te había visto, guapo ¡Morite ya! Este cuidado que me la lía mucho, eh ¡Vamos! ¿Qué te pasó, wey? Echa por culo Luego voy a cambiarme las... Las burlas Ahora sí que tengo alguna interesante Que es que no las... Nunca las toco Y hay algunas que son realmente guapas A ver Está todo el grupo ahí ¡Oh! 5 minutos de daño Te he jodido la huida Ahora vamos a poner aquí Esta nubecita tóxica Una planta carnívora que hay ahí Vamos Bueno, estamos ahí Haciendo ralbumes Uy, está toda la topa Ufio ahí ¡Toma! No, dos, dos Me he cargado dos Venga, vamos a poner las cositas A ver, el ajo, el ajo ¡Ay, ay! ¿Qué coño? Una flor de fuego Vamos por detrás Por la otra Vamos a hacer aquí una envolvente La envolvente Madre mía Racha de 4 Vamos a hacer una de 10 A ver si cuesta Vamos a hacer una de 10 Una de... Implacable Implacable la de 15 Cuesta de 20 No la sé Soltamos Aquí hay unas zavallas Promontería Cuatro de daño La acabamos de joder La vida No se lo olvidar Ese disparo Que le acabamos de hacer Por cierto Oh, por detrás Qué guarro soy ¿Lo habéis visto ahí? ¿Cómo han salido las cartas? Es que ya se veía Como que se ha quedado congelado Cuando se queda congelado Básicamente no puedo hacer nada Ni disparar Ni nada Venga, le robamos el cactus Qué susto Pensaba que era un... La planta carnívora No hay que dar nada de vida No hay que dar nada de vida ¡Venga, racha de 6! Hay que aprovechar bien los saltos No hay que gastarlos Es que lo tonto ¡Otra! ¡Vamos! Aunque se están quedando Todos los aroes Pero bueno El caso es que se nos vamos ganando ¡No! Tú aléjate Que quiero ir a por racha ¡Tu cactus! ¡Fuera de aquí! Uy, vale Están todas las tropas No, no he hecho nada ¡Eh! Está la flor ahí ¡No! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Vale, se ha comido al otro ¡Vamos! ¿Veis? Esto es lo de la congelación No puedo hacer nada Y ¡Venga! Se la liamos parda Lo estamos aquí aguantando Con un 45 de vida, ¿eh? Poquita broma No vamos ganando No vamos ganando por mucho La verdad Ahora a mí me hemos estado Bastante igual la partida Esto es bastante anormal Porque normalmente aquí Se va a ver una diferencia De equipo bestial Más que nada Porque acabamos de cambiar de equipo Aunque bueno Esta partida En la anterior partida También ha salido bastante igualita Habíamos Había entrado Y íbamos perdiendo Por dos puntillos Y al final Habíamos remontado A ver ¿Qué más hay aquí? Voy a saltar A ver si consigo pillar Un mayor ángulo Que hay más gente Otro ajo porro Por el aire Me he caído de bala Me estoy fijando ahora Hay una planta carnival Aquí ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Cúrame, por favor! Sigue perdiendo vida Sigue perdiendo No Debería cubrirme un poquito Más que nada Para recuperar un poquito de vida Si disparo No voy a recuperar nada Y estoy viendo aquí Científicos pasar Y no me dan nada No se recupera ¡Tú guapo! Ahí está Este es el único El más o menos Me lo voy a olvidar Yo espero que os guste Este vídeo, ¿verdad? Este El plan Me gustó Mi grado One Fire Es Fácilmente De mis shooters Favoritos De este año ¡Oh! ¡Qué similaría! Si me hubiese disparado Me hubiera matado instantáneamente Otro, vamos Uy, voy segundo, ¿eh? Cuidado el ojito Ahí voy ganando ¿De qué cojones? Ah, vale Me va ganando por cinco puntos Diferente Yo he matado tres más Eh, disparamos ¡Otro, vamos! ¿Qué pasa, gente? Joder, pero cuántos carnívoros hay ahí, eh Que son francocarnívoros ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Otro más! Gracha de once Y yo con el del Serium No me voy a pelear Que se le alía mucho, eh Si te encaja las seis balas El disparo que lleva Estás bien jodido Además, con la poca vida que tengo ¡Es por de nazi! Eh Eh Vale, vale Se le ha cargado Compañero Madre mía, cuántas sorbes hay aquí No estoy recogiendo nada, la verdad Bueno, ese de ahí Ese de ahí Si este para mí ¡Hostia! Si hemos ganado Hay aquí un Una flor de Eléctrica Un cactus This is real ¡Oh! ¡Vamos! Me ha solo quedado una Y ya está ganado Ya hemos ganado Racha de 13 No, cuántos No he has hecho Quiero verlo Quiero verlo Joder, eh Ha estado bien esta partida, eh Joder, 5.000 monedas 3.000 obtenidas 2.500 Bonus de victoria Madre mía Hay que dar primero al final Y solo ¿Qué he conseguido? En fin Lo han conseguido Las tres medallitas Que he conseguido La de Racha de derrotados Racha de 13 Madre mía Está muy bien Voy a cobrar más un sobre Para que tal queda Para que no te da Bueno, me han dado Un nuevo domitir reto Bueno, bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!